Vizcarra Vizcarra es una empresa familiar desde 1957, somos la tercera generación dedicándonos a la panadería y a la pastelería. Llevamos más de 60 años intentando respetar las tradiciones y además creando productos originales y esto es lo que nos ha convertido en una empresa referente en el sector. Nuestra ventaja competitiva está centrada en la apuesta por las nuevas tecnologías sin perder el espíritu tradicional. Nosotros en nuestras tiendas exclusivamente vendemos productos elaborados en nuestro obrador con una exigencia máxima en calidad de ingredientes y de procesos. En Vizcarra lo hemos tenido claro, la innovación es la clave de nuestro éxito y sobre todo la colaboración que hemos tenido por parte de expertos de Tecnalia. Tecnalia fundamentalmente lo que nos ha ayudado es a la creación de nuevos productos, a entender nuevos ingredientes y saber trabajarlos para aplicar a productos que hoy por hoy hacen falta, bien sea por salud o bien sea por ingredientes que no somos capaces en el obrador de poder trabajar con ellos. En Vizcarra la tradición y la innovación ha hecho que mantengamos nuestra esencia y que sigamos evolucionando. Vizcarra la tradición y la innovación ha hecho que mantengamos nuestra esencia y que sigamos evolucionando. Vizcarra la tradición y la innovación ha hecho que mantengamos nuestra esencia y que sigamos evolucionando.